Quiero, no sé en este caso... Claro, ahí va con lo místico, ¿no? También, ¿no? Ahí va con lo místico. Por si, de repente, no sé si a alguien le pasó, dice, Dios mío, yo tuve un sueño inmenso, ¿no? Tuve un sueño que de repente, viajando, ¿no? Y vi en ese viaje que el carro se cayó. Ajá. ¿No? Que el carro se cayó. Entonces, yo digo, ah, yo soñé, yo lo soñé, ¿no? Entonces, eso yo lo tengo para mí, yo digo, por mí, yo no lo cuento. Digo, yo no lo cuento hasta que pase el mediodía, porque de nuevo, quiero que me suceda a mí esto, ¿no? Ajá, eso es lo que dice. No quiero, ¿no? Entonces, digo, no, que después de pasar el mediodía lo voy a contar. Ajá. Entonces, tú ya lo soñaste, si lo tienes ahí. Ajá. Lo tienes en tu mente, pero no se lo dices a nadie, ¿no? No se lo dices a nadie. No se lo tiene guardado. Ajá. Entonces, cuando a veces de repente, pum, sucede la cosa, y, oh, y no lo dije a nadie porque no quise que sucediera, pero ya sucedió, ¿no? Ajá. En este caso, a ese señor le pudo, pues, tuvo ese sueño, ¿no? Ajá, ok. Ok. Eh, Mauricio, ¿se puede interpretar los sueños? Sí. O sea, se sabe que Freud... Freud hizo su manual de... Interpretación de los sueños. La interpretación de los sueños. Ajá. Su interpretación de los sueños de Freud iba más que nada por la parte libidinosa, ¿no? La parte este de si tú tienes algún problema es porque tuviste un problema con tu mamá o quisiste tener relaciones sexuales con tu hermano... No, siempre la explicación, el psicoanálisis basaba en que había un problema sexual. Ok, sí. Sí, es cierto. Ya. La parte de lo que yo trabajo, que es la parte gestal, no te dice que interpretes el sueño. Ajá. Te dice, vive el sueño. ¿Qué es lo que tu sueño te tiene que decir? ¿Qué significa cada parte? Ajá. No darle una interpretación, sino un significado. Por ejemplo, el señor ese que soñó que el mar se salía y lo cogía y lo tapaba, le pregunto, ¿no? Un poco haciendo una sabedad que ya lo tengo de consultorio. Ajá. ¿Cómo se encuentra tu mamá? Ajá. ¿Cómo se encuentra tu papá? Ajá. ¿Qué tal relación tienes con ellos? Ajá. Y una pregunta importante, ¿no? ¿Qué tal relación tienes contigo mismo? Ajá. O puede estar dejándolo muy libre. Por eso el señor este sueña con el mar. Ajá. Por eso le pregunto. Eso desde el punto de vista de la gestal. Gestal. Que es una corriente dentro de la psicología, ¿de acuerdo? Sí, es una corriente dentro de la psicología. Ah, ok. Se basa en dos. Es la terapia gestal y la teoría gestal. La terapia es el aquí y el ahora y la teoría es las formas. A mí me interesa mucho el tema de la interpretación de los sueños. ¿En qué se diferencia cuando los videntes lo interpretan o cuando la psicología lo interpreta, no? Por ejemplo, Luisa, siempre se dice, ¿no? Una persona se sueña, por ejemplo, que se le caen los dientes. Eso sí es malo. ¿Qué significa eso, Luisa, por ejemplo? Soñar con los dientes es enfermedades, problemas de uno mismo o problemas de la familia. Y eso sí, ¿ah? Eso es por hecho. Ajá. Personas que antes se les han caído los dientes, uy, le ha venido toda una capa de enfermedad y que no lo levanta, ¿no? Ajá. Ah, inclusive dice que está relacionado que uno sueña que se cae los dientes y que alguien va a fallecer, un familiar va a fallecer. Es que caerse los dientes es algo delicado. Ajá. Todo lo que se relaciona con enfermedades. Claro. Y enfermedades graves, ¿no? Claro. Ahora, la interpretación que tú das es, digamos, por la tradición que se recoge. Claro que yo tengo. Esotérica, ¿no es cierto? Tengo desde mi abuela. Desde tu abuela. Es muy importante esa transmisión de la generación de la generación. Y en el caso de la psicología, por ejemplo, si un paciente viene y le cuenta que se le caen los dientes, ¿qué interpretación le das del gestal, por ejemplo? La gestal no le daría una interpretación. Le preguntaría... Vívela. Vive porque se te caen los dientes, ¿ok? ¿Cómo lo vives? Recuerda tu sueño. Cuéntalo. Ya lo contaste. Ahora, exagéralo de que te diste cuenta. Seguramente se va a dar cuenta de que tiene algún problema o le han diagnosticado algo. Tiene que ver mucho con lo que dice la señora, ¿ya? De la relación que existe. ¿Por qué? Las abuelitas, las bisabuelas, tienen algo que se llama experiencia. Ajá. La experiencia de ellas existe en este sentido. Ningún diente de cualquier persona sana se puede caer. Se caen cuando una persona está enferma. Ajá. Por eso la interpretación de los sueños que da la señora de que si un diente se cae, vienen enfermedades. Ajá. Y eso lo sabe todo el mundo inconscientemente. Inconscientemente. Inconscientemente, ningún diente se puede caer a menos de que estés enfermo. Ajá. Claro. Pero es interesante cómo... Pero se realiza, ¿no? Claro, que se realiza. Y cómo la, digamos, el esoterismo y cómo la psicología, en este caso, han llegado a la misma conclusión. Claro, señor. Uno por la experiencia que se transmite de generación en generación, como el caso de esta abuela, Luisa, y en el caso, haciendo un razonamiento psicológico. Claro. Una derivación, digamos, psicológica al respecto. Muy bien, son las 9 y 30 de la noche en Lima, Ciudad Capital. Vamos a hacer una pausa informativa para retornar, esta vez con la llamada del público. ¿Les parece? Sí. Estamos de acuerdo. Entonces, vamos a regresar con la llamada del público para que cuenten acá sus sueños, que pueden ser, cómo no, en cualquier de los ángulos, que sea bello o no tan bello. Y bueno, ya retornamos. Estas son las noticias que todo el mundo comenta, siendo las 9 y 31 de la noche, aquí en Radio Capital 96.7, tu opinión importante. Bueno, faltarían dos. Gracias. 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 Gracias.